Es ser todo lo que nosotros nos creemos cuando somos mujeres, porque mujer es un concepto que engloba muchos otros, así que feminidad hace parte de uno de ellos. Por ellas, por todas, la plaza del Castillo rebosó por la mañana y el recorrido de Antoniuti por la tarde con este color como protagonista. La marcha morada más multitudinaria hasta la fecha, 8.000 personas recorrieron las calles de Pamplona, según contabilizó la delegación del gobierno. Sí, totalmente. Hemos vuelto a llenar las calles, en los barrios, en los pueblos, en todas y cada una de los espacios donde nos organizamos. La verdad es que totalmente un éxito hasta ahora. Hemos vuelto a dejar claro que la organización feminista, la lucha feminista, está hoy más iba que nunca. Las mujeres no solo salimos hoy a la calle, sino que estamos organizadas los 165 días del año y estamos tremendamente orgullosas de estar en la calle con nuestras reivindicaciones políticas y con nuestro feminismo. Unas reivindicaciones claras. Estamos en contra de este sistema que no solo destroza la vida de las mujeres, sino que destroza la tierra, expulsa a las personas de sus territorios. No queremos y tenemos muy claro que nuestro feminismo ha venido a cambiarlo todo, a poner la vida en el centro y lo vamos a seguir haciendo con organización feminista. Con las consignas como bandera. El 8 de marzo se llevó a cabo sin huelga general para decir en voz alta, según señalan, que son más fuertes y que el movimiento está más vivo que nunca.